¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza! ¡Aquella noche se celebraba el Día Internacional de la Pizza!